Los pueblos indígenas de México son uno de los baluartes históricos más importantes que tiene nuestro país en la actualidad, dejando una estela de misterio y curiosidad. ¿Nunca te has imaginado cómo vivían? ¿Cómo era su sociedad? Y en algunos casos, ¿por qué desaparecieron? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Suscríbete al canal! Tema. La civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo. Primera parte. Formación y apogeo de Mesoamérica. Las civilizaciones del horizonte preclásico. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica. Identificar los principales rasgos de la historia de Mesoamérica. Reconocer las diferencias y similitudes en las sociedades antiguas del preclásico mesoamericano. La civilización olmeca ejerció una influencia muy importante en toda el área mesoamericana. No se sabe cómo se llamaban a sí mismos en su lengua original. Este nombre significa los del país de Lule. Y lo recibieron de los grupos de lengua náhuatl. Los olmecas se asentaron entre pantanos, ríos y lagunas. En un entorno geográfico rico en recursos naturales por su abundancia de agua y de tierras fértiles. Para la siembra del maíz, pero también difícil por las constantes inundaciones y por estar rodeado de una exuberante selva tropical. Diversos vestigios arqueológicos de los olmecas han llegado hasta nuestros días y gracias a ellos conocemos algunos elementos de su cultura. Entre estos destacan las esculturas monolíticas de grandes cabezas, figuras talladas en piedra, jade, serpentina o cristal de roca y basamentos piramidales. Las ciudades olmecas más importantes fueron La Venta y Tres Zapotes, en el actual estado de Tabasco y San Lorenzo, en Veracruz. La sociedad olmeca fue una de las primeras que pasaron de la práctica de recolección, combinada con siembra y cosecha sencilla de algunos vegetales, a una economía más compleja en la que se practicaba la agricultura, la cual permitía producir más alimentos de los necesarios para sobrevivir. Ello modificó la relación entre los individuos y favoreció el comercio, la estratificación social y la especialización en las diferentes actividades económicas. Los olmecas alcanzaron su mayor desarrollo entre el año 1200 y 400 antes de nuestra era. Al final de este periodo, sus principales ciudades fueron abandonadas. Las civilizaciones olmecas desarrollaron características comunes a todo el área cultural de Mesoamérica. Especialización en las diferentes actividades económicas, lo cual dio lugar a una estratificación social. Comerció con otras regiones, en el altiplano mexicano y en América Central se han encontrado esculturas de piedra y cerámica olmeca. Escritura jeroglífica, es decir, con figuras o símbolos que representan ideas o conceptos. Sistemas complejos de registrar el tiempo. Los olmecas comenzaron lo que conocemos como cuenta larga, que consistía en tomar como punto de partida una fecha mítica determinada a partir de la cual se iniciaba el conteo de los ciclos. La influencia de la cultura olmeca en las demás civilizaciones de Mesoamérica fue tan importante que algunos historiadores la han llamado cultura madre. Este influjo se extendió primero de manera muy considerable hacia la zona del Golfo de México, alrededor de los principales centros olmecas, a los valles centrales de Oaxaca, donde se desarrolló la civilización zapoteca, y a las zonas mayas en el sureste de México y parte de América Central. Sin embargo, los especialistas discuten sobre si algunos rasgos de la civilización olmeca, como el estilo de su arquitectura, surgieron del contacto con otras culturas mesoamericanas del preclásico, especialmente la maya. La civilización zapoteca se desarrolló en los valles centrales de Oaxaca, cerca de la actual capital de ese estado. Su nombre proviene del náhuatl zapotecaplu, y significa pueblo de zapote, pues este árbol abundaba en los territorios que habitaban. Los zapotecas se llamaban a sí mismos benzaa, que quiere decir gente de las nubes. Hacia el año 1000 antes de nuestra era, la población que habitaba las aldeas agrícolas en los valles centrales de Oaxaca comenzaron a crecer. En ese periodo, una ciudad conocida como San José Mogote, comenzó a destacar sobre las demás y consolidarse. Siglos más tarde, entre los años 700 y 500 antes de nuestra era, surgió en ella un grupo social gobernante, que controló el culto religioso, el trabajo de la comunidad y las riquezas. Durante este periodo de auge, los zapotecas construyeron espacios y edificios públicos de San José Mogote, con grandes plazas y basamientos piramidales para templos. Asimismo, produjeron escenas de cultivo y de textos jeroglíficos. A partir de esta fuente, sabemos que se trataba de una sociedad guerrera, que dominaba a los pueblos aledaños para cobrarse tributo. Fue alrededor del 500 antes de nuestra era, que las distintas sociedades de los valles centrales se unificaron bajo el dominio de la ciudad de Monte Albán, que se convirtió desde entonces en el centro urbano más importante de la región. En este periodo, los zapotecas adoptaron un sistema de escritura jeroglífica, el cual estaba basado en el de los Olmecas. Además, ya para entonces, los estratos sociales estaban muy definidos. Monte Albán fue una ciudad imponente que estuvo habitada por más de mil años. Se construyó en la cima de un cerro que los habitantes aplanaron para poder vivir en él. ¿Te imaginas el trabajo que costó nivelar una montaña para construir toda una ciudad en su cima? A los zapotecas les tomó cerca de 300 años. Desde el 500 al 200 antes de nuestra era, la ciudad cotaba con un complejo sistema de drenaje y con murallas defensivas con una extensión de 3 kilómetros aproximadamente. Los expertos sostienen que la construcción de esas obras fue organizada por una clase gobernante que gozaba de mucho poder. El edificio más importante de Monte Albán durante el horizonte preclásico fue el de los danzantes. 300 lápidas que representaban a cautivos mutilados y que en ocasiones venían acompañadas de inscripciones jeroglíficas. Se le nombró así porque las posturas contorsionadas de los personajes que ahí estaban representados hicieron pensar a quienes lo descubrieron que se trataba de bailarines. En la zona sur de la cuenca lacustre del Valle de México se desarrolló entre los años 600 y 500 antes de nuestra era la civilización de Cuicuilco. En esta región se establecieron varios milenios antes de algunas de las primeras poblaciones sedentarias de Mesoamérica. La ciudad de Cuicuilco se encontraba en un área muy rica en recursos naturales. Sus habitantes podían pescar en el lago de Texcoco, el cual quedaba a pocos kilómetros de distancia. Algunos ríos que atravesaban su territorio se encauzaron para regar sus tierras de cultivo. De la cercana zona montañosa podían también extraer madera y caza de animales como conejo y venado. Esta importante ciudad llegó a tener una de las poblaciones más grandes de Mesoamérica entre los años 400 y 200 antes de nuestra era. Sus habitantes construyeron numerosos templos, entre ellos uno circular con 27 metros de altura. Con la erupción del volcán Ciple alrededor del año 100 antes de nuestra era, la ciudad fue parcialmente abandonada, aunque una parte de su población siguió viviendo ahí hasta el 400 de nuestra era, cuando fue destruida por un torrente de lava que provino de otra erupción volcánica, esta vez de la Jusco. Los pobladores de Cuicuilco no fueron los únicos que padecieron catástrofes volcánicas en este periodo. Los especialistas creen que hubo una erupción del Popocatépetl alrededor del siglo I de nuestra era, que sepultó cientos de cazas, mató a miles de personas, afectó la producción agrícola en las zonas aledañas y provocó otras migraciones. Los mayas se asentaron en una extensa región de aproximadamente 400 mil kilómetros cuadrados, con una gran diversidad de flora y fauna en costas, selvas tropicales, llanuras y zonas montañosas. Abarcaba los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, así como Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. En ese territorio, grupos provenientes del norte que hablaban distintos dialectos de lengua maya, se desarrollaron ahí desde el año 2000 antes de nuestra era hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Aunque construyeron sus ciudades en zonas alejadas, unas de otras compartían características lingüísticas y culturales similares, por lo que, de manera genérica, se les llamaba culturas mayas. Hacia el año 1200 antes de nuestra era, los mayas fundaron la ciudad de Caminal Cuyú, en tierras altas de Guatemala, donde se encuentra la actual capital de ese país. Esa ciudad contó con varios espacios y edificios públicos, como plazas, basamentos, piramidales para templos, juegos de pelota y estelas, y con obras de infraestructura como canales de riego. Asimismo, tuvo una importante estratificación social. Alrededor del 600 antes de nuestra era, esta ciudad empezó a controlar a otros poblados de la zona y se convirtió en la capital de la región. En el 800 antes de nuestra era, en la región del Petén, también dentro de Guatemala, pero cerca de la frontera con Campeche, las aldeas agrícolas comenzaron a desarrollarse como ciudades con importantes edificios religiosos, de gobierno y residenciales. El sitio más importante de este periodo es Nakbe, que se convirtió en la capital regional y estuvo conectada con otras ciudades por medio de una red de calzadas llamada Takvi. Nakbe contaba con estructuras para el juego de pelota, altares circulares y estelas con escenas de personajes grabados. Tanto en ella como en las ciudades cercanas, se han encontrado objetos de estilo Olmeca, como vasijas funerarias. Esto significa que intercambiaban objetos y conocimientos con personas provenientes de la civilización Olmeca. Los pueblos mayas adoptaron un sistema de escritura basado en Olmeca. Entre los años 400 y 200 antes de nuestra era, empezaron a dominar en esta región del Petén gobernantes con gran poder político, militar y religioso. La ciudad de El Mirador sustituyó entonces a Nakbe como capital regional y con ello se convirtió en el centro al que conducían todas las calzadas o Zatbiz. En otras ciudades cercanas como San Bartolo, se pintaron algunos de los primeros murales mayas con motivos mitológicos. Durante los primeros siglos de nuestra era, las tierras bajas del Petén presentaron el colapso de las antiguas capitales preclásicas. El Mirador y Nakbe fueron abandonadas entre el 100 y el 300 después de nuestra era. Gran parte de su población migró a sitios como Calakmul, Desibanché, Tical o Aksatún, que comenzaron a crecer y florecer a partir de entonces. Aunque no se sabe por qué abandonaron las grandes ciudades, algunos historiadores piensan que se debió a alteraciones importantes de las rutas comerciales, de Mesoamérica a causa de la consolidación de Teotihuacán, la gran ciudad de horizonte clásico. Actividad A partir del tema visto en este video, comenzarás con la elaboración de una línea de tiempo, la cual irás aumentando y completando conforme avancemos. Para realizarla, solo necesitas material que tengas a la mano. De preferencia, utiliza hojas tamaño carta, pues deberás presentar tu línea de tiempo completa al final del trimestre y posiblemente al final del ciclo escolar. Ubica en tu línea de tiempo las fechas vistas en el video e ilustra tu línea. No es necesario que compres o imprimas imágenes. Sé creativo. Realiza tu apunte ampliando la información con un esquema donde destaques, costumbres, arquitectura, desarrollo, lengua y asentamientos de las culturas vistas en el video. Recuerda apuntar la bibliografía de tus fuentes. Recuerda que no debes transcribir el audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue ¿Crees que los pueblos indígenas deberían adaptarse a las nuevas tecnologías y adoptar nuevos modos de vida? ¿Por qué? Los pueblos indígenas están más adaptados a los tiempos cambiantes de lo que muchos creen. Si bien hay algunas poblaciones indígenas que se resisten al cambio, lo cierto es que la mayoría trata de adaptarse y cambiar con el momento. Sin embargo, a veces esto pone en peligro la conservación de valores, costumbres y en algunos casos las lenguas de los pueblos, por lo que algunas organizaciones no gubernamentales tratan de ayudar a estos pueblos a adaptarse a los cambios y a las tecnologías de la información, sin dañar su herencia cultural. Tú puedes ayudar a su conservación aprendiendo una lengua indígena y transmitirla posteriormente. La pregunta de esta ocasión es ¿Sabes cómo es conocida la leyenda de la diseminación indígena de los Olmecas? Esperamos que este video te haya gustado y si es así te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente. Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego. Chau.